Los partidos locales, esto ya ocurría cuando ya era secretaria de organización del PP, ya existían localismos que generalmente eran argumentados o eran consolidados por el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque si recuerdan ustedes a Lucas, el presidente Lucas, hace ya muchos años, cuando se presentó Juan Vicente Herrera mucha gente seguía pensando que se seguía presentando Lucas. ¿Por qué? Porque esta España vaciada la comunicación llega muy despacio. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Partido Socialista nunca pudo posicionar a un candidato sólido que conociese toda la comunidad. ¿Qué hacían? Bueno, pues crear plataformas en las distintas provincias que nunca sacaban nada, pero lo que hacían eran recoger votos y desinflar votos para que el Partido Popular o otros partidos, en aquel momento solo estaba el PP y la Unión del Pueblo Leonés y poco más, bueno, tierra comunera se presentaba en aquella época, también era un invento del PSOE, es decir, que lo que venía era a pescar en Río Rehuerto simplemente votos, porque no rascaban nunca diputados. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que ahora eso ha cambiado. Y hay distintos partidos que sí tienen opción a sacar diputados. Ahora hemos tenido, bueno, pues los del Unión del Pueblo Leonés siempre, tradicionalmente, siempre han sacado uno, dos. Pero bueno, ahora aparece Soria ya, que parece que sí tiene viabilidad de sacar algún diputado. Esto para mí es un invento del Partido Socialista. Aparece por Ávila, que es algo que conozco yo muy de cerca, porque es una distensión del Partido Popular, es decir, fue una guerra interna que desgaja el PP provincial en dos, por intereses particulares además. Podemos decir que es un partido por Ávila nacido en la derecha, que sí que es así, pero yo creo que se venderían al mejor postor en el sentido de que pactarían con Dios y con el diablo con tal de, bueno, pues vendernos un cambio, ¿no? O que el PP no gobierne en la Junta. Entonces, de ahí va a ser muy importante, desde mi punto de vista, el papel que va a jugar Vox.